¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Soy Delson Danny Morales. Permítame preguntarle, ¿sufre por su fe? Se cuenta que cuando Roberto F. Scott, el famoso explorador británico que llevó a cabo dos expediciones a la Antártida entre los años 1901 a 1912, estaba preparando su segundo viaje, recibió muchas cartas de admiradores que deseaban compartir el viaje con él. Roberto Scott le respondió a todos invitándoles a ir con él, pero hablándoles con cruda franqueza de las durezas y los riesgos de un viaje a la Antártida. Les decía al final que, bien podría suceder que nunca volvieran. Cuando aquellos románticos aventureros recibieron esta respuesta sincera y realista de Scott, se les acabaron las ganas de ir al Polo Sur. Scott estaba diciéndoles la pura verdad, sin exageraciones, porque él nunca volvió a su patria. Murió en el viaje de regreso a la base, quedando enterrado para siempre en los hielos eternos del Polo Sur. Cristo Jesús fue también siempre honesto con sus seguidores y les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 24 Lo más seguro que le sucederá al discípulo de Jesús, es que recibirá afrentas, y todas las baterías infernales apuntarán contra ese verdadero cristiano. Los primeros en resistir, a quien decide seguir a Jesús, es la familia, los conocidos y amigos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 al 5, dice, Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Los cobardes no lo pueden alcanzar. Si usted sufre persecución por seguir a Cristo, no desmaye, porque le espera galardón en el cielo. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. Whatsapp 311-830-4162. Hasta la próxima.